Buenas tardes, buenos días a todos los participantes que se están sumando aquí a este webinar. Voy a compartir pantalla. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Este webinar que queremos enfocarlo en IPv6, quienes deben participar en el despliegue IPv6. En primer lugar, bueno, comentarles brevemente mientras se van sumando. Un poquito la agenda del webinar de hoy. Primero vamos a hacer una presentación sobre IPv6 como decisión estratégica. Y aquí, bueno, vamos a dar la palabra a Óscar Robles, director ejecutivo de la ACNIC. Y en segunda instancia, que en realidad va a ser la parte más fuerte de la sesión del webinar de hoy, es el panel de quienes deben participar en el despliegue IPv6, justamente donde estamos involucrando a distintos actores que entendemos relevantes en el involucramiento de la transición hacia IPv6. Bueno, no sé si lo han estado viendo, pero el webinar está siendo grabado. Y esto, bueno, lo comento para aquellos que no puedan participar de todo el webinar completo. No se preocupen, que después va a quedar grabado y publicado. Y van a poder volver a escucharlo, si precisan. Y, bueno, también comentarles que tenemos interpretación simultánea en tres idiomas. Ahí lo pueden activar abajo. El contenido original del webinar va a ser mayoritariamente en español, pero, bueno, va a haber algún panelista que también va a hablar en portugués. Entonces, bueno, que sepan que tienen el uso de la interpretación. Bueno, ahora sí, como comenté, vamos a dar la palabra a Óscar, a Óscar Robles, quien va a estar hablando justamente de IPv6 como decisión estratégica. Adelante, Óscar. Gracias, María. Déjame entonces compartir la presentación. Bueno, este, muchas gracias por la introducción y, por supuesto, gracias a nuestros panelistas. Los voy a presentar en unos momentos más. Por lo pronto, déjenme introducir el tema. Permítanme plantearles de dónde viene este tema. ¿Quiénes deben participar en el SPIGA IPv6? Es una pregunta que nos hacen de manera reiterada en algunas presentaciones que hacemos en la región. Déjenme darles algo de contexto para empezar. ¿Qué es la ACNIC? Es una asociación internacional sin fines de lucro creada en Uruguay hace 20 años y desde la cual tenemos la función de administrar los recursos numéricos de Internet. Básicamente, direcciones IP y números de sistema autónomo. Junto con ARIN, RIPENCC, APNIC y AFNIC, somos los cinco registros regionales de Internet. Y bueno, una de nuestras funciones es administrar los recursos numéricos de Internet y, por supuesto, es también motivar la adecuada gestión de estos recursos. Pero lo que identificamos es que desde hace algunos años IPv4 empezaba a ser escaso para el despliegue que tenía Internet de aquellos tiempos. Ya en los noventas esto se identificó y, por lo tanto, hemos promovido la adopción de IPv6 por tres razones, básicamente. La primera es que es el único mecanismo que permite que cada dispositivo en Internet se pueda conectar con su propia dirección IPv4 lo permitía, pero obviamente el crecimiento de Internet y la nueva tecnología no permite que podamos tener todo esto. Entonces, la cantidad de recursos o la cantidad de dispositivos que tenemos en Internet no es posible que lo podamos conectar. Todo este tema de Internet de las Cosas, Smart Cities, Industria 4.0, todos estos elementos de controlar dispositivos en Internet, es imposible si no tenemos un despliegue de IPv6 adecuado. La promesa de Internet de las Cosas va a ser incompleta si no tenemos desplegado IPv6. Pero hay un elemento mucho más importante, que es no tenemos suficientes direcciones, ya no para conectar dispositivos, sino para conectar a todas las personas de la región. Hablamos que en la región falta por conectar aproximadamente 200 millones de usuarios o de personas en la región, en los países de América Latina y el Caribe, y ya no tenemos espacio IPv4, con lo cual cualquier proyecto tecnológico en la región que involucre o que esté pensando en conectar a los desconectados debe pensar seriamente en IPv6. Y tiene que pensar seriamente en el despliegue de IPv6, de lo contrario se va a morir en el intento. Esa es la segunda razón. Y la tercera razón que planteamos como esencial o como parte de esta decisión de desplegar IPv6 es la trazabilidad. Que IPv6 es lo único que permite la trazabilidad de transacciones. Ante la comisión de un delito es imprescindible tener mecanismos que permitan identificar el origen de esos delitos. Esto es esencial pues para recuperar la confianza o para mantener el nivel de confianza que tienen los usuarios en Internet. Esto hoy no se puede hacer en IPv4. Está severamente limitado en IPv4. Y no solo eso, sino que además, ante la imposibilidad de tener esa trazabilidad, los estados, los gobiernos, llevan a cabo cualquier medida de vigilancia masiva ante la excusa de que no se puede saber quienes cometieron algún delito o alguna falta en Internet. Entonces, bueno, IPv6 regresa esa posibilidad de trazar las transacciones y elimina excusas para la vigilancia masiva. Entonces, en resumen, estas son las razones por las cuales nosotros planteamos que IPv6 es estratégico. Hace algunos años hablábamos que, bueno, sería lindo tener IPv6 desde el punto de vista más geek, más técnico, más tecnológico, ¿no? Pero esos tiempos ya pasaron. Esos tiempos nerds ya pasaron. Hoy es estratégico, ya no solamente técnicamente deseable, sino que es estratégicamente necesario tener un despliegue adecuado de IPv6 para conectar a todos los dispositivos, conectar a todas las personas y regresar o mantener el nivel de confianza que hay en las transacciones de Internet. Pero tenemos un problema. Tenemos un pequeño detalle en la región. El despliegue de IPv6 está alrededor, en promedio, alrededor del 30% de despliegue de Internet. Y podríamos decir, ah, bueno, pues es un buen número. Y sí, la verdad es que es un buen número en términos porcentuales. El problema es que con los promedios siempre son engañosos. Podemos pensar y podemos relajarnos al ver que el despliegue en promedio es 30%. Pero lo cierto es que hay unos cuantos países que están muy por encima de ese porcentaje, específicamente Uruguay, Brasil y México, y muchos otros países a la saga. O muy por debajo de ese porcentaje. Inclusive Centroamérica, el Caribe, con porcentajes muy por debajo de lo que sería apropiado, ¿no? De pronto para estas etapas del despliegue. Y nosotros sabíamos que esta situación podría pasar. Entonces, desde hace algunos años, no solamente nos hemos encargado de ofrecer un entrenamiento para favorecer el despliegue técnicamente de IPv6, sino que también en 2015 nos preguntamos por qué no hay un despliegue efectivo de IPv6. Lanzamos un estudio junto con el CAF. En ese entonces, lo cumplimos en 2016, se llama IPv6 para el Desarrollo Social y Económico de la región, de Latinoamérica y el Caribe. Y la conclusión fue que no le encontraban sentido de negocios. Quienes no desplegaban, la respuesta en términos muy simples era no tiene sentido de negocio, no le encuentran en el negocio. Lo que buscaban es la expectativa de esos proveedores a quienes se les preguntaba por qué no habían desplegado. Su expectativa era que los costos de ese despliegue de IPv6 fuera menor a el negocio que les iban a aportar esos nuevos clientes. Pero la realidad que hemos identificado o que identificamos en ese estudio es que no es una ecuación tan simple. IPv6 no les va a dar nuevos clientes que les van a favorecer, a pagar esa infraestructura que requieren en el despliegue, sino que tienen que considerar una ecuación mucho más compleja todos los costos de despliegue para este caso que básicamente tienen que considerar todos los costos de mantener IPv4, que para ello es el costo de adquisición de espacio IPv4 en el mercado secundario, los costos de mantenimiento de IPv4 aún y cuando no consigan más espacio IPv4 requieren equipos de traducción, requieren NATs o CGNATs, embebidos algunos, todo eso tiene un costo además operativo en las transacciones, un costo, un tiempo que requiere a cada uno de esos equipos procesar todas esas comunicaciones, con lo cual implica latencia, requiere además evaluar el costo de oportunidad porque las empresas no hacen inversiones de tecnología de toda su red todos los años, sino que son en periodos y en ventanas de tiempo que pueden durar tres, cuatro, cinco o más años y si no lo hacen cuando se abre esa ventana de tiempo tienen que esperar una nueva ventana de oportunidad y eso tiene un costo, además de algunas otras riesgos como el riesgo de aislamiento porque de pronto puede haber redes que ya no ven al IPv4 simplemente porque no les interesa. Entonces, en resumen, las razones de un despliegue tienen que ver con muchas más variables en los proveedores de acceso, pero obviamente esto cuesta trabajo primero transmitirlo para que los negocios, las empresas que viven de internet puedan asimilarlo como parte de su ecuación al definir, implementar IPv6 o al costo de mantener IPv4 como único mecanismo de direccionamiento. Entonces, esto ha sido una labor que el ACNIC ha intentado transmitir si bien sabemos que las decisiones tienen que tener un sentido de negocio, lo que les acercamos son las variables que los negocios deben tomar en cuenta en esa evaluación. Entonces, bueno, pero finalmente esto es solamente con los operadores. Nosotros hablamos con diversos actores y cuando les presentamos estos niveles de despliegue, pues algunos se preocupan, sobre todo cuando hablamos con reguladores, cuando hablamos con ministerios de comunicaciones o de telecomunicaciones si se preocupan y preguntan y hacen la pregunta de nuestro webinar del día de hoy. ¿Quiénes deben participar en ese despliegue de IPv6? Y pues bueno, la respuesta, si tienen poco tiempo pues para el webinar, la respuesta se las voy a dar ahora, pero básicamente es todos los actores de internet en el país tienen que participar. Todos tienen un stake o tienen un rol. Algunos tienen un rol más importante, obviamente los operadores y los proveedores de acceso tienen el rol principal, pero eso no quiere decir que sean los únicos que pueden involucrarse en este despliegue o en la promoción efectiva del despliegue de IPv6, sino que también los gobiernos tienen un rol y a veces nos surge la idea así regulando, ¿no? Bueno, regulando es una forma definitivamente, pero hay mecanismos mucho más efectivos que la regulación y también obviamente la academia que a veces el mecanismo de regulación los ignora porque la regulación casi siempre está dirigida a los regulados, a los concesionarios y a los permisionarios de las redes e impide acercar a la academia en este proceso y es un actor fundamental en estos temas. Así que bueno, hemos armado el panel el día de hoy justamente para platicar y conversar sobre cómo esos otros actores pueden involucrarse y deben involucrarse para asegurar que este proceso de despliegue resulta de manera efectiva y nos van a platicar algunas de sus experiencias en cada uno en sus en sus sectores. Yo les agradezco mucho a Suelín, a Sergio y a Henry de Panamá, de Argentina y de Brasil que nos acompañen en este panel. Vamos a tener una conversación respecto a sus a sus propias experiencias. Así que bueno, este les comienzo presentándolos a cada uno. Suelín Aguilar es analista para la Red Nacional Multiservicio en la Autoridad de Innovación Gubernamental de Panamá. Sergio Bustamante a cargo de la Oficina de Transformación de la Red en Telecom Argentina y Henry Alves de Godoy es administrador de red, profesor y entusiasta de IPv6 como él se define de la Universidad de Campinas en Brasil. A los tres muchas gracias por acompañarnos. Vamos entonces a comenzar con nuestro panel. Algunas preguntas que hemos preparado para ustedes empezamos, vamos a empezar con Suelín si me lo permiten. En Panamá, Suelín, desde ustedes, desde la Coordinación de la Autoridad para la Innovación Gubernamental, la AIG, ha desarrollado un proyecto para el despliegue de IPv6 en la Red Nacional de Multiservicios, la cual entiendo brinda servicios de telecomunicaciones a más de 5.000 sitios, 5.000 de las entidades públicas. Entre estos servicios de datos, servicios de internet, centros de datos y servicios de voz. ¿Cuáles han sido las razones principales por las que la AIG decidió implementar IPv6? Si nos pudieras comentar. No, muchísimas gracias, Oscar. Ante nada, agradecer al ANMI por tomar a la Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental para comentar los desafíos y la experiencia desde cómo se ha dado el despliegue de IPv6, en este caso, en la Red Nacional Multiservicio, y con mucho gusto. Primeramente, sí nos gustaría compartir nuestra visión de cómo llegar a un proceso de transición en las entidades públicas a IPv6. Ante todo, es importante indicar que la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental es la entidad competente en el sector gubernamental para la modernización de la gestión pública, así como también para recomendar las adopciones de políticas, planes y acciones estratégicas nacional. En ese sentido, nosotros, como Autoridad Nacional de Innovación Gubernamental, vemos el despliegue de IPv6 como un cambio tecnológico que facilita el desarrollo de la tecnología en nuestro país y que forma parte esencial de la transformación digital y el ecosistema digital. Igualmente, va en líneas estratégicas con la estrategia Panamá Jodigital. En ese sentido, nosotros tenemos cuatro principales razones del por qué debemos desplegar IPv6 en las entidades del Estado y cómo eso también nos va a impulsar a nivel país. Primero que todo, tenemos la escasez, la limitante. Como bien dices, tenemos una limitante en nuevas direcciones IPs. En este caso, IPv4 ya está agotado. Esto es algo señalado desde el 2019 por parte de ustedes. Y al tener esta escasez de nuevas direcciones lo vemos como un estancamiento en la capacidad de innovación y también del desarrollo de un país, limitándose así al despliegue de banda ancha, también a la introducción de nuevas tecnologías como es la 5G, la cual va a necesitar una mayor cantidad de recursos. Entonces, en ese sentido, esa es una gran limitación, no simplemente a nivel de diseño, sino también a nivel de conectividad, donde a nivel país, como entidades públicas, que es nuestra gestión, es estar preparadas para este gran cambio tecnológico, que viene siendo la segunda razón, la segunda razón, perdón, este cambio tecnológico que nos va a permitir abordar la transformación digital de nuestras entidades y también de la conectividad. en ese sentido, la introducción de IP versión 6 abre las puertas, no solamente para implementar esas nuevas tecnologías, sino como también servicios innovadores y buscar esos nichos de mercados, que es lo que también comentas, el beneficio que va a tener el área a nivel pública. Entonces, estas tecnologías tienen la potencialidad de mejorar, no simplemente la eficiencia de la calidad de vida de nuestros ciudadanos y a través de nuestras entidades públicas, sino también la competitividad del país en diversos sectores, ya sea como la salud, la educación, la agricultura y la administración pública. La tercera razón que nosotros tenemos visualizado, por supuesto, es la modernización de las entidades públicas, es mantener la conectividad de manera eficiente, además de crear, como comentaba, los nichos de mercado basados en la transformación digital y que al final todo es y que al final se va a tener la educación y que al final y que al final la educación. Y por último, este aumento de penetración de hiperversión 6. El aumento de penetración de hiperversión 6 estamos ahorita aproximadamente a un 2%. Anteriormente estábamos en 0.8%. Y esto es a través del desarrollo de proyectos como el plan piloto de la red nacional multiservicio que más adelante explicaré. Pero la importancia de aumentar la hiperversión y la penetración de hiperversión 6 en Panamá coloca a Panamá, a nuestro país, como una posición sólida, no simplemente para afrontar los desafíos y las demandas futuras de conectividad, sino que también asegura al Estado a través de estas entidades que estén preparadas para optar esas nuevas tecnologías emergentes, la expansión de tecnologías como IoT y las oportunidades que traerá consigo para la evolución del Internet. Entonces, reitero, la transición de hiperversión 6 es inevitable. Y nosotros como gobierno tenemos que estar preparados para este despliegue y prepararnos para este futuro que está prácticamente a mediano plazo. Entonces, esa es mi intervención con respecto a las cuatro principales razones de por qué el gobierno de Panamá desea implementar hiperversión 6. Perfecto. Muchas gracias, Solín. Y es muy importante desde nuestro punto de vista el involucramiento de los gobiernos del Estado porque los gobiernos se constituyen en el comprador de tecnología más relevante en cada uno de los países. A veces llega a ser inclusive hasta el 50% de las compras de tecnología. Y no me refiero solamente a compras de software. Me refiero a todos los servicios de telecomunicaciones, consultorías, infraestructura, software, obviamente. Y el Estado, cuando tiene este compromiso y esta noción que nos planteaba Solín de ir y acompañar el desarrollo tecnológico, se asegura que todos los nuevos desarrollos, que todos los nuevos servicios y la nueva infraestructura sea compatible con IPv6. Con eso el Estado ya mueve la aguja en el resto de la industria. Aún y cuando los operadores estén un poco más atrás, finalmente al Estado exigir en sus servicios la compatibilidad con IPv6, eso hace que los proveedores empiecen a ponerse las pilas y digan, bueno, yo quiero participar del beneficio de las licitaciones federales, gubernamentales y necesito tener IPv6. Entonces, ya el solo hecho de que el gobierno lo haga, ya es una razón muy importante. Obviamente no es la única, pero definitivamente que mueve la aguja. Muchas gracias Solín por tu respuesta. Pasamos entonces ahora con Sergio. Como les comentaba, en 2016 en este estudio veíamos las dificultades que tenían o que tienen todavía algunos operadores para justificar el sentido de negocio, el business case, como se le llama, de desplegar IPv6. Y en algunos casos no se hablan las partes tecnológicas y las partes financieras de los operadores y de los proveedores de telecomunicaciones. Sin embargo, en el caso de Telecom Argentina tomaron ya esta decisión de adoptar IPv6 y obviamente al ser una empresa tan grande como Telecom Argentina debe requerir una serie de elementos que tomaron en cuenta para tomar esta decisión. Es decir, no creo que haya sido una simple ocurrencia del área técnica decir, ah, desplegamos IPv6 en nuestra empresa. Así que bueno, para eso le preguntamos a Sergio, ¿cuáles fueron los factores que tomaron en consideración para esta decisión? Platícanos un poco de esta decisión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Oscar, y muchas gracias, Langley, por la invitación a este webinar. Mirá, la adopción de IPv6 en Telecom la estamos llevando adelante como una visión más basada en la sustentabilidad del negocio. O sea, algo que tenemos que hacer si queremos estar posicionados en una situación un poco más cómoda tecnológicamente hablando, digamos, en los próximos años. El primer factor que naturalmente aparece en escena es el agotamiento mundial de direccionamiento IPv4, en lo que ya comentaban antes. En una empresa de tecnología que tiene objetivos relacionados más al crecimiento de su porfolio de servicios, brindando conectividad a un número creciente de clientes, la escasez de direcciones IPv6 es un limitante importante para mitigar. Por otra parte, el desarrollo, digamos, cada vez más avanzado que tenemos en las tecnologías, habilitan a una mayor conectividad de dispositivos. Como es el caso que vemos en IoT, como es el caso que está apareciendo ahora de la mano de 5G. Eso, digamos, refuerza la demanda de direccionamiento IP para conectar estos dispositivos a Internet. Y de la mano de 5G también esperamos, como un adicional, un incremento del tráfico. La cantidad de, digamos, los clientes van a tener la oportunidad de poder acceder a mayor cantidad de contenidos a una velocidad cada vez mayor. Eso hace que, digamos, si lo queremos resolver con el método tradicional de IPv4, va a ser imposible. El costo se va a elevar mucho. Entonces, evolucionar hacia IPv6 a través de estos drivers nos permite, por un lado, disponer de direcciones IP más que suficiente para satisfacer la nueva demanda. Y, por otro lado, ir reduciendo significativamente los costos de adquisición y mantenimiento de equipamiento relacionado al NATEO, ¿no? A lo que comentabas antes, el CGNAT, que, digamos, que permite, en una red móvil, sobre todo, que está basada en implementar, digamos, direccionamiento IPv4 privado hacia los clientes. Y después, cuando quieren acceder a Internet, le proveemos una dirección IPv4 pública, que está compartida por varios clientes. Entonces, digamos, al migrar IPv6, eso ya permite que ese NATEO no tenga razón de existir. El equipamiento relacionado a realizar ese NATEO desaparece. Por lo tanto, los costos de adquisición de tecnología bajan notoriamente. Y esto, justamente relacionado con el nuevo Core 5G, Stanalone, que se están implementando, permite, digamos, que es realmente una oportunidad poder evolucionar IPv6 y ahorrar esos costos de adquisición. También aparece otra cosa que, digamos, cuando empezamos a transitar el camino a ese IPv6, nos dimos cuenta que las soluciones de redes que se van implementando en IPv6 se simplifican mucho cuando es necesario integrar soluciones de infraestructura basadas en IPv4 privada. Especialmente en las áreas de infraestructura, de tecnología y en las áreas de sistemas, donde ya existe una tendencia incremental, natural, de llevar los servicios a la nube. Y cuando nos encontramos con nubes públicas, los principales jugadores de mercado ya están constituidos, ya tienen sus nubes construidas en un, digamos, direccionamiento nativo IPv6. Eso también nos da una oportunidad de acceder a esos servicios sin la necesidad de natear desde IPv4 hacia IPv6 para poder acceder a los contenidos. Y por último, también descubrimos una ventaja importante de oportunidad, especialmente para la interconexión con redes de operadores nuevos en el mercado, que por su naturaleza de ser Greenfield, ya nacen con redes IPv6 only. Si no tuviéramos la red preparada para interconectarnos con ellos, digamos, los tiempos de implementación se extienden y perderíamos la oportunidad de interconectarnos, digamos, en el momento en el que el negocio lo requiere. Así que, bueno, redondeando, digamos, es necesario ir IPv6 para poder seguir siendo elegible por nuestros clientes. Buenísimo. Muchas gracias, Sergio. Y me da mucho gusto que justamente lo que nosotros hayamos identificado, esta complejidad de las ecuaciones, tú de alguna manera nos replicas, que no es una simple ecuación de me va a dar más clientes y con lo cual se paga el despliegue. No, es una serie de consideraciones en la operativa, en la gestión de la infraestructura que hacen a esta decisión. Muchas gracias por ese tema. Y bueno, hasta ahora, cuando hablamos de despliegue de IPv6, como que las ideas que nos surgen en automático es el gobierno tiene que hacer algo y los operadores tienen que desplegarlo. Pero de pronto se nos terminan las ideas creativas pensando en que son los únicos actores que tienen algo que ver. Pero no, definitivamente aquí hay un actor que es fundamental en este despliegue y para eso invitamos a Henry a que nos platique un poco al respecto. La Universidad de Campinas, donde él trabaja, ha venido trabajando desde hace ya algunos años en implementación de IPv6, así como también en la capacitación y entrenamiento en este protocolo. Incluso recientemente vimos que lanzaron su sitio IPv6 only, lo cual es el estado que tendremos que empezamos a acostumbrar en los próximos años, pero ellos ya están trabajando en ese estado del arte, digamos, de IPv6. Así que es importante lo que nos puede decir. Henry, ¿podrías platicarnos un poco los motivos de este trabajo de IPv6 en IPv6 que está haciendo la universidad y tu persona directamente? Sí, muy obrigado. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a la CNIC por la invitación para participar de este panel tan importante. Por lo tanto, las universidades tienen un gran rol y una gran responsabilidad en este momento en que estamos pasando en la transición hacia el protocolo IPv6. También por la misión de la Academia de las Universidades, que busca la formación de profesionales altamente calificados en sus ejes de enseñanza, investigación y extensión. También como misión de impulso de nuevas tecnologías y su interacción que hoy existe con industrias y la formación de mano de obra especializada. Esto abarca, todo lo que abarca la universidad con ese trabajo y junto con la sociedad, hace con que tengamos un gran público. Son alumnos, profesores, visitantes, todos circulando por el campus. Cerca de unos 60.000 alumnos que circulan por el campus todos los días y todos traen sus equipos para conectarse a la red universitaria. Traen sus smartphones, sus tablets, sus celulares y ahora también sus dispositivos de IoT, que tenemos paneles solares para conectarnos, también sensores, medidores de energía eléctrica. Y entonces tenemos que proveer energía para todos, conectividad para todos estos equipos. Con IPv4 no era posible atender a todo ese público. Por eso necesitamos evolucionar y IPv6 nos trae una oportunidad muy grande en ese sentido. La universidad tiene un diferencial o una ventaja que no busca una universidad pública, tiene una ganancia. Entonces tenemos un poco de tranquilidad en este momento de transición, porque tenemos una visión más neutral en el involucramiento de las investigaciones y el avance de Internet. Todo esto comenzó, para muchos de los que están participando de este panel, todo esto empezó con el lanzamiento del IPv6 en 2012. Fue un marco muy importante, donde empezamos a desplegar la modalidad de doble pila. Empezamos a poner IPv6 tímidamente en un sitio web, luego pusimos en los laboratorios informáticos, luego pusimos IPv6 en las redes inalámbricas, donde hoy, bueno, la red inalámbrica, tiene mayor tráfico de la universidad, y luego empezamos a estudiar los modelos y mecanismos de transición tan importantes para nosotros en este momento, en que estamos alejándonos un poco del IPv4 y partiendo hacia el IPv6. 2023 es un año muy importante para la universidad, porque terminamos rompiendo la barrera de los 50% de despliegue de IPv6 en nuestro ASN. Este año empezamos a romper la barrera, superando los 50%, como muchos países de América Latina y Caribe, que están transponiendo esa barrera. Según una investigación que salió en el blog del ACNIC, América Central sería una de las primeras regiones a romper esa barrera de los 50%. La inversión en capacitación hecha por la universidad, involucrando a todos los profesionales que trabajan, desde el núcleo, el core de la red, los desarrolladores, con toda la participación, es fundamental hoy en día. Y el protocolo IPv6 por alumnos, funcionarios, desarrolladores, ese contacto es muy interesante porque nos ayuda a introducir naturalmente los conceptos nativos sobre el protocolo. Esto es algo muy importante visto en una universidad. Pero tenemos que seguir evolucionando y este año hicimos un poco más sobre nuestras investigaciones. Empezamos a entender que la modalidad APSART es la más recientemente utilizada, la más práctica, la más fácil hoy en día. Y hoy tenemos que seguir evolucionando. Entonces, no hay cómo. Yo veo, incluso me parece que no podemos acostumbrarnos a un modelo de double stack, perdón, de doble pila, para siempre. Acabamos acostumbrándonos a eso y tenemos que seguir evolucionando. Y la evolución parte justamente de que de a poco retiremos de nuestra infraestructura de red el protocolo IPv4. De a poco, transfiriendo el IPv4 para los mecanismos de transición y también moviéndolo, transfiriéndolo a aplicaciones legadas que todavía necesitan IPv4. Entonces, en ese sentido, el concepto de IPv6 only que pusimos en nuestro primer sitio de una de las facultades donde trabajo fue muy importante porque hace algunos años no hubiéramos podido hacerlo. Así, hace unos cinco años no había cómo hacerlo, pero ahora sí podemos. Y es un modelo totalmente posible de aplicar actualmente en los servicios de data center. Sabemos que para el usuario final IPv6 only todavía, o sea, el concepto de entregar solo IPv6 al usuario final es una fórmula un poco delicada, un poco más difícil de realizarse, a pesar de que ese es nuestro objetivo. Pero en los data center, servicios de datos, correo electrónico, es totalmente posible trabajar solo con IPv6. Y gracias al mecanismo de transición que utilizamos, el SITDC, usando Joule, que es una herramienta desarrollada por NIC México, logramos habilitar ese sitio retirando IPv4 de todos los servicios que integran el servicio de la facultad de ese primer sitio web. Y la tendencia es que otras facultades, otros órganos de gobierno, otras instituciones también adopten el modelo, de modo que de a poco podamos llegar a esa soñada implementación de un protocolo único que trae algunas ventajas, como la simplificación de la gestión. O sea, ahora va a ser una sola configuración en las aplicaciones y ya no dos configuraciones. O sea, eso simplifica mucho todo el trabajo nuestro de administradores de redes. Creo que esto es lo que quería decirles. Gracias por tu respuesta. Tengo una pregunta más para ustedes, pero déjenme hacer una breve pausa en este momento con lo que nos decía Henry. Como decimos en México, dio al clavo. Me parece que hizo el comentario perfecto cuando decía que la universidad, al no perseguir fines de lucro, tiene un rol muy importante en todo este proceso. Y es justamente lo que nosotros transmitimos a los reguladores, a los operadores de la necesidad de involucrar a la academia. Porque al no ser un actor económico, no tiene un interés específico en una tecnología o en un proveedor específico, sino que básicamente lo que busca es contribuir con su rol social de desarrollar profesionales en estas tecnologías. Y que se van a necesitar muchos. Es decir, lo que está haciendo ahora Panamá, próximamente se darán cuenta que tienen que tener expertos en Panamá para que les ayuden con ese despliegue. No solamente en la AIG, sino en los operadores, en Columbus, en Cable & Wireless o donde sea que los estén apoyando. Y para eso se necesita que la academia, las universidades se involucren primero con su propia red y después con lo que decía Henry, en capacitar a otros en estas tecnologías porque se van a requerir muchos profesionales. No necesariamente profesionistas, no se requiere una carrera de cuatro años para desplegar IPv6, pero sí un entrenamiento importante para tener estas habilidades. Así que me parece que es muy importante ese comentario de involucrar a las universidades porque al no perseguir un fin económico de manera honesta pueden involucrarse en estos procesos. Bien, regresamos entonces ahora con Suelín. Suelín, ¿qué nos podrías, qué les podrías recomendar a otros gobiernos o a otras oficinas de gobierno de la región para impulsar la adopción y el despliegue de IPv6? Sí. Gracias, Oscar. En este sentido, como saben, la realidad de cada país es particular. Por ello vamos a hablar de la experiencia de Panamá. Primero, el primer consejo que damos es documentarse apropiadamente qué han hecho otros gobiernos. Eso es algo que nosotros hicimos a nivel desde los inicios del 2015 que venimos trabajando con temas de IPv6. Lo primero que hicimos fue documentarnos quiénes de la región habían hecho despliegues de manera eficientes. Una vez que vimos, verificamos qué planes habían hecho a través de esa implementación. Y uno de los ejemplos que más nos gustó fue el de Colombia, el cual habían hecho un plan de transición al inicio de las entidades gubernamentales y en conjunto con resoluciones. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que recomendaríamos. Lo segundo es crear conciencia y una necesidad. Y esto se logra a través de esa concienciación y educación, organizando campañas de concienciación y programas de educación para destacar la importancia de los beneficios de IPv6. Y eso es algo muy importante, no imponer la parte de IPv6, sino que crear una necesidad y un beneficio. En ese sentido, a través de la red nacional multiservicio, que es la red del Estado, la que brinda servicios de datos, internet y telefonía. Desde el 2017, cuando se crearon las primeras especificaciones técnicas para la RNMS 2.0, se coloca que debe cumplirse con especificaciones de IPv6. No simplemente a nivel de configuración, sino que los equipos soporten. Y en esa línea, también vamos a nivel de las entidades gubernamentales, que era lo que comentabas al principio. La mayor cantidad de equipos tecnológicos realmente lo trabaja a nivel gobierno. Entonces, es muy importante llevar a la línea que todas esas compras, todos a niveles tecnológicos, tengan especificaciones en IPv6. Y con eso que logramos en el 2017, pudimos trabajar el año pasado de implementar IPv6 en las plataformas de la red nacional multiservicio. Y es allí donde tenemos que la red está preparada para trabajar en IPv6. Pero no simplemente a nivel de configuración lo hicimos, sino que también hicimos capacitaciones para las entidades gubernamentales. En este sentido, para los funcionarios que trabajan en las direcciones de tecnología, para que conozcan, sobre primero, el rol de tomadores de decisiones. El segundo, la parte técnica. Y el tercer rol, que fueron los usuarios, para que sepan qué era a nivel del despliegue de IPv6. Eso se trabajó en la red nacional multiservicio. Y con estos resultados, entonces abordamos a una segunda fase, que es la que estamos trabajando ahorita, donde se divide en dos verticales. Uno es el acompañamiento técnico para dos entidades públicas del gobierno para comenzar a implementar IPv6. La segunda vertical es la parte resolutiva, donde nos va a permitir, por ejemplo, llevar un plan, que es algo muy importante. El plan de adopción de IPv6 en las entidades públicas. Y dar seguimiento a esa adopción. Y eso se va a lograr a través de todas estas guías y este resultado que tenemos de la primera fase, a nivel de todos los valores y todo lo aprendido, a nivel de la red nacional multiservicio. Y en la segunda fase, ahora implementando las entidades públicas. La parte de la academia es muy importante. Y aquí entra, actualmente, la Universidad Tecnológica de Panamá, que es una de las universidades de ingeniería, cuenta con IPv6. El ente regulador también ha comenzado a implementar IPv6. Nosotros, dentro de la red nacional multiservicio, la parte administrativa de, por ejemplo, nuestra entrega de recursos, toda la parte de cuando hacemos las reuniones y todo, hemos hecho un software exclusivo para toda esta administración y todo esto está trabajando en IPv6. Entonces, hemos comenzado a desarrollar, no simplemente por ahora trabajando que la red nacional multiservicio esté preparada, sino que ir desarrollando cosas a nivel internas para nosotros mismos, ir trabajando, ir conociendo sobre IPv6 y cómo ir configurando todos los equipos que necesitamos para que al final salga un despliegue en IPv6. Esto es la segunda razón, que es la parte de planeamiento, concienciación que hemos ido trabajando. Y establecer esas guías y darle el seguimiento a las metas, ya sea corto y largo plazo, incluyendo la implementación de infraestructuras gubernamentales, que es la idea, que las entidades se vayan preparando para esa adopción, tanto en redes de telecomunicaciones como en servicios públicos. Entonces, establecer plazos específicos crearía un sentido de urgencia y compromiso para realizar la transición. Además de integrar IPv6 en las compras gubernamentales, al incluir los requisitos de compatibilidad de IPv6 en los procesos de adquisición gubernamentales. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo o una plataforma que se le llama SES, donde se validan todas las compras del Estado arriba de 50 mil dólares. Cuando llegan las entidades a esta plataforma, cuando son equipos tecnológicos, nuestra recomendación, y aparte de hacer la revisión, nosotros siempre hacemos una recomendación de que aborden las especificaciones en temas de IPv6 en caso que no lo tengan incluido. Entonces, es algo que estamos trabajando. Otra de las partes es que vamos en conjunto con los operadores. Actualmente, la red nacional multiservicio trabaja con cuatro operadores de telecomunicaciones y estamos trabajando con ellos para que vayan anunciando toda la parte de IPv6 y también indicándoles el plan que tenemos para esa adopción y que vayan preparándose. Porque al final, ellos son los que van a brindar los servicios a estas entidades públicas. Y todo esto va de la mano con el desarrollo tecnológico y las estrategias que tenemos a través de los planes de gobierno, como son nuestras agendas digitales que tenemos en el ADN 2020. La primera fase, en ADN 2021, que estamos trabajando entonces la segunda fase. Y por último, es fomentar la cooperación regional. Promover la colaboración de la adopción y perversión 6. Esto es algo que hemos venido trabajando conjunto con ustedes a través del ADN. Por ejemplo, con la red Renata que tuvimos trabajando. Y asimismo, con otros actores que hemos conocido a través de las reuniones del ADN para ir adoptando IPv6. Eso es, por ejemplo, las recomendaciones que nosotros como gobierno daríamos. Gracias, Oscar. Perfecto. Muchas gracias, Solín. Y pasemos entonces ahora a la parte de los operadores con Sergio. Sergio, siendo la red de Telecom Argentina la más grande en Argentina, ¿qué desafíos tuvieron en el proceso de despliegue de IPv6? Cuéntanos un poco, Sergio, sobre esos desafíos. Y bueno, te voy a guardar otra pregunta para el final. Te la voy a pasar para en dos. Primero, ¿qué desafíos tuvieron? Y la pregunta del final es, ¿qué recomendarías a otros operadores para considerar en ese proceso de decisión de despliegue? Pero primero pasamos por los desafíos. Ok, perfecto. Bueno, a nivel de desafío, digamos, el más grande es poder identificar cuáles son, digamos, los aspectos de negocio y de productos a los cuales quieres migrar a IPv6. Ahí la idea, o sea, ahí ya avanzando también con las recomendaciones, podemos decir que hay que sentarse con la gente que está mirando el negocio, que está mirando la estrategia de la compañía y identificar ahí en qué productos y qué servicios trabajar y evolucionar a IPv6. Porque el esfuerzo, digamos, de evolución tecnológica es fuerte y, digamos, hay que ir enfocándolo hacia los productos que más interesan. Por otro lado, el tema del conocimiento en general de lo que es IPv6, ¿Cuáles son las diferencias con IPv4? Ahí se trabajó mucho en la capacitación de todos los sectores que estaban involucrados en el proceso. Aprovechamos el, digamos, el porfolio de capacitaciones que tiene el ACNIC para que la mayoría de nuestros técnicos y sobre todo de las áreas también de desarrollo de sistemas se fueran capacitando en distintos aspectos de lo que implica la implementación de IPv6. Y después también nos juntamos con los proveedores tecnológicos, le contamos el proyecto al cual íbamos a encarar y empezamos a incorporar en forma gradual requisitos sobre el cumplimiento de, digamos, de las condiciones técnicas para implementar IPv6 en los distintos equipamientos que vamos adquiriendo. El acompañamiento de los partners tecnológicos es importante porque, digamos, a medida que vas desarrollando el protocolo vas necesitando adaptabilidades que requieren rápida respuesta por parte de los vendors, así que es importante tener un acuerdo con ellos e ir manteniéndolos al tanto de los avances que vas teniendo. Después, otro desafío importante fue armar el plan de numeración. Sentarnos y discernir cuál era el mejor plan para implementar. Ahí lo que nosotros tomamos como referencia fue armar un plan que tenga primero presente los distintos servicios que queríamos evolucionar y después las redes sobre las cuales íbamos a evolucionar esos servicios. Otro tema no menor que no hay que dejar, digamos, sin tratar es el tema de la seguridad. No es lo mismo hacer seguridad sobre una red con direccionamiento IPv4 que sobre una red con direccionamiento IPv6. La forma de, digamos, de asignar direccionamiento a los dispositivos que usan los clientes en sus hogares es distinta y requiere, digamos, un acompañamiento de las áreas de seguridad para que, digamos, no tengamos problemas ni a nivel de la red del operador ni a nivel del dispositivo que el cliente usa en sus hogares. En general, digamos, los aspectos son esos. Después, a medida que vas implementando, digamos, distintos productos y servicios en el nuevo direccionamiento, lo importante es generar pruebas, pruebas de laboratorio, pruebas piloto de implementación para ir detectando posibles inconvenientes técnicos que surjan con el uso del doble direccionamiento a medida que vas desplegando los servicios. Así que, redondeando, en general, hay que trabajar mucho con la planificación, con la capacitación y después probando lo que vas a implementar para que eso fluya naturalmente a medida que se va desplegando en la red. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Le recuerdo que tenemos las... Vamos a tener espacio para preguntas y respuestas. Pueden irlas escribiendo en la sección de preguntas y respuestas. No utilicen el chat, sino la sección de preguntas y respuestas para darle un tratamiento adecuado al final. O comentarios también son bienvenidos. Seguimos entonces con las preguntas que tenemos preparadas para nuestros panelistas. Henry, tú mencionabas hace unos momentos en tu presentación que habían utilizado un mecanismo de traducción, Joule específicamente, porque veían que no era viable a largo plazo el doble stack o la doble pila o la vía dupla. Entonces, cuéntanos qué otros desafíos... Primero, ¿cómo fue que llegaron a esa conclusión y qué camino recomendaría a otras universidades para este despliegue de IPv6? Digo, más allá que ustedes tomaron esta decisión, ¿qué otras recomendaciones harías para otras universidades en este tema? Sí, perfecto. Muy bien. Un plan de implementación o despliegue de IPv6 no llega a ser una prioridad en la mayoría de las universidades y creo que eso es un error. ¿Por qué? ¿Por qué debería estar dentro de las acciones estratégicas de una universidad el despliegue de IPv6? Justamente para estar siempre en la vanguardia tecnológicamente. Una manera de posicionarse en la región también. Imaginen si ustedes quieren fomentar o desarrollar una alianza internacional con otro país, por ejemplo. Y uno necesita entonces una financiación. Entonces, uno pide los recursos a financiación, a la alianza, porque uno no tiene, porque no tenés IPv6 en tu universidad. Es un requisito que veo que cada vez más está allí, se pide. Es algo que se exige cada vez más. Entonces, si uno puede ofrecer una posición estratégica competitiva en las investigaciones, es muy importante. Por eso creo que estratégicamente las universidades deberían preocuparse y mucho por estar en la vanguardia tecnológicamente. Y puedo mencionar un caso práctico que ocurrió durante la pandemia por la COVID, en el cual tuvimos muchos, bueno, muchos accesos remotos en la universidad. ¿Estamos con algún problema de audio? Disculpen. ¿Hay algún problema técnico en la conexión? Tenemos el audio. Disculpa, Henry. ¿Ahora sí volvió? ¿Ahora sí volvió? ¿No puedo repetir el último minuto 40 segundos de tu respuesta para recuperar lo que decías adelante? ¿Cómo no? Yo les decía, yo comentaba sobre un caso práctico que ocurrió durante la pandemia donde tuvimos mucho acceso remoto en la universidad. Estábamos listos ya para IPV6 y esto fue una gran diferencial. O sea, de lo que dije, estar preparado tecnológicamente. Estábamos preparados. Los que se conectaron en la universidad y tenían IPV6 en su casa lograron un desempeño, un rendimiento mucho mejor, una experiencia muy superior a aquellos que solamente tenían IPV4 en sus hogares y que tenían que pasar por algún mecanismo de traducción. Entonces sintieron mucha esa caída en la velocidad de acceso. El que ya tenía IPV6, estaba preparado, entonces tuvo una experiencia mucho mejor. Si puedo decir, la gran mayoría de los problemas de acceso remoto fueron por los que tenían nada más que IPV4. Los que tenían IPV6 tuvieron una experiencia mucho mejor. Eso para mí significa estar preparado tecnológicamente, porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitarlo al IPV6 y luego hacer un despliegue de un día para el otro, sabemos que no funciona. Si puedo complementar entonces con recomendaciones para las universidades y para la academia, sería incluir en su planificación o en sus directivas de planificación estratégica, el despliegue de IPV6, porque van a lograr entonces estar en la vanguardia y van a mantenerse competitivos. Una de las recomendaciones sería recibir el bloque IPV6. La universidad, si no hizo la solicitud, la debe hacer. en el caso a la CNIC, Brasil, en el caso a NIC-BR o en México, también a NIC-México. Crear un laboratorio de pruebas es siempre importante, empezar con un laboratorio. Nadie va a empezar haciendo un despliegue sin antes tener un control de un conocimiento sobre el tema. Entonces, es importante hacer test en laboratorio, invertir en capacitación para que la gente logre entender cómo funciona el protocolo para que después pase, entre en la etapa de producción. Entonces, es algo muy interesante y muy importante, como los otros oradores dijeron, es justamente el plan de direccionamiento. Además del plan, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a entregar esas direcciones? Si será una entrega estática, una entrega automática vía FLAC o vía DHP6, es una estrategia muy importante que se debe adoptar, porque sabemos que hay algunos dispositivos que se conectan por, por ejemplo, Android, por ejemplo, solo por, se conectan para un tipo de entrega. Entonces, empezar a activar a través de sus direcciones básicas, como sitios web, email, intranet, acostumbrarse con la idea de habilitar IPv6 como default, como predeterminado. Muchas veces nos olvidamos de habilitar al IPv6, entonces nuestra idea es incluir, es hacer con que se despliegue ya como predeterminado. Primero, por defecto, primero el IPv6 y seguramente tendrá un muy buen resultado. Y finalmente la parte de seguridad. Sergio mencionó esa parte y dijo muy bien, también Suelin, que, bueno, la parte de seguridad, que nos sirve hacer todo ese trabajo si no cuidamos también de los firewalls, de las listas de acceso, hacer un monitoreo, una auditoría en los logs, que ahora tenemos IPv6 como un aliado nuestro para evitar ciberdelitos, como Oscar mencionó en su introducción. Es una gran voluntad que tenemos. bueno, todo eso de una ventaja muy grande que es tener como aliado la ciberseguridad para identificar a los criminales. Y de esa manera vamos recuperando con el IPv6 todo el espíritu original de internet que conocíamos hace 50 años, que es la conexión fin a fin, punto a punto, tan soñada la devolución punto a punto que nos fue robada por el NAT. Ahora logramos volver a esa conexión punto a punto o extremo a extremo en todos los dispositivos. Era eso. En unos momentos vuelvo contigo, pero por lo pronto déjame regresar con Suelín. Quisiera comentarte lo siguiente. Nosotros hemos visto que desde los gobiernos no es que sea una sola entidad la interesada en el tema, porque de pronto sí, el regulador o el Ministerio de Telecomunicaciones o el responsable de las compras del Estado es quien se involucra. pero lo que hemos visto en otros países es que una vez que se institucionaliza esta decisión de promover el despliegue IPv6, se suman otras entidades del Estado, porque sabemos que el Estado no es monolítico, no es una sola visión, no es una sola organización, sino que son múltiples entidades de gobierno, el Ministerio de Economía, el de Educación, el de Inversiones, lo ven como una oportunidad. En el caso de Panamá, ¿cómo ha sido este tema? ¿Han tenido interés de otras organizaciones, de otras entidades del Estado buscando cómo promover este despliegue de IPv6 o cómo sumarse de pronto por ahí, no necesariamente desde el área ejecutiva, sino a veces desde el área de Procuración de Justicia, por ejemplo, también se interesan por estos temas, justamente por lo que mencionábamos de la trazabilidad de las transacciones y de las transacciones. Entonces, ¿cómo ha sido en Panamá este tema? Cuéntanos. Gracias, Oscar. Sí, a nivel de Panamá, pues definitivamente hay muchas entidades que les gustaría adoptar IPv6, se nos han acercado y nos preguntan cómo lo vamos a hacer, qué se va a hacer, hay una necesidad, nosotros mismos planteamos la necesidad y ahorita las entidades públicas hay algunas que están esperando esta segunda fase que vamos a realizar para comenzar a adoptar. Por parte de la academia se nos han acercado entidades que son a nivel técnico, no son las universidades, sino un sector académico orientado a carreras técnicas más rápidas y se nos han acercado para hacer, por ejemplo, un tipo de convenio para trabajar en el empoderamiento primero de su personal y luego para establecer cursos de adopción de IPv6. entonces eso es algo algo bueno porque ya ya no ya no nos enfocaríamos solamente a nivel gobierno sino que podemos llegar a nivel ciudadano, podemos llegar a las empresas privadas, a la microempresa, entonces eso es algo importante que hemos tenido en este año en que se nos ha acercado más que todo el sector academia preocupado por crear ese plan de estudio para las nuevas generaciones para comenzar a implementar IPv6 y más por el tema de las nuevas tecnologías emergentes que ya está de la vuelta de la mano y que necesitamos comenzar a trabajar. Por otro lado tienen conocimiento la parte jurídica o la parte por ejemplo lo que tú decías lo que son los ministerios públicos en este caso otra parte de los órganos judicial son organismos que sí se nos han acercado viendo la oportunidad de si en tal caso nosotros conjunto con la IG ir apoyándonos de la mano para ir otando IPv6 entonces por ejemplo la idea es poder otar a entidades modelos para que así sean replicadoras de IPv6 y del despliegue ya sea por ejemplo en dual stack que es la primera mano porque no podemos tampoco de llegarlas directamente y hacerle como un trauma llevar las IP nativo que es lo que nos gustaría pero ir organizando por ejemplo en dual stack a nivel IP nativo sí estamos viendo algunos tipos de soluciones viendo con algunas entidades que puedan que sean nuevas dentro del estado y que puedan entrar en este en este proceso son cosas que estamos evaluando pero sí definitivamente si hay una se ha habido una necesidad las entidades se han ido empoderando en temas de adopción de IPv6 y algo beneficioso es que la academia ha visto ese interés y la manera de entonces crear planes de estudio en Panamá en temas de IPv6 excelente muchas gracias Suelín vuelvo entonces ahora con con Sergio hace unos momentos Henry comentaba de todas las herramientas que utilizaron previo a la no previo a la decisión sino en el apoyo del despliegue de IPv6 ¿cómo fue en el caso de Telecom Argentina? porque obviamente como una empresa grande requiere tener muchos elementos controlados para decidir comenzar con ese despliegue para ustedes ¿cómo fue ese momento de ya estamos listos? obviamente ya habían tomado la decisión de desplegarlo pero la pregunta está más enfocada a ¿por dónde empezaron? ¿qué elementos de qué elementos se nutrieron? fue primero capacitemos a todo el personal técnico o ¿cuál fue el principio de qué recursos se valieron para poder empezar con esa decisión de despliegue de IPv6? lo primero que hicimos fue como te dije involucrar a todas las áreas que entendíamos en primera instancia que iban a estar impactadas por la implementación de IPv6 establecer equipos de trabajo que digamos que se llevaran temas concretos a trabajar de cada una de sus áreas de incumbencia y que digamos trajeran a la mesa de trabajo aquellas herramientas que necesitaban para poder evolucionar el IPv6 ahí aparecieron digamos necesidades obviamente de capacitación que fueron las primeras que van surgiendo también necesidades de acordar hacer acuerdo entre las distintas áreas de cuáles eran los pasos y los procesos a implementar y también la necesidad de tener herramientas de observabilidad que nos permitan ir digamos a medida que vamos implementando la evolución IPv6 ir observando cómo está el comportamiento de la red cómo es el uso de los recursos en los distintos ruteadores cómo digamos se va populando las tablas de enrutamiento distintas herramientas que te permiten ir midiendo y evaluando si lo que estás haciendo va por el buen camino o tenés que revalidar y repensar lo que estabas haciendo por eso que digamos la implementación de IPv6 no es algo que pueda llevar a un área sola dentro de una organización sino que tenés que involucrar a todas las áreas sobre todo las áreas de tecnología de arquitectura de transporte de las áreas que también le brindan equipamiento al cliente para conectarse desde su hogar o un celular digamos para conectarse a la red móvil el área de seguridad herramientas de seguridad que nos permitan monitorear distintos digamos vulnerabilidades que puede tener la red que vas implementando y también involucrar las áreas de soporte que son los que atienden al cliente cuando tiene un problema a ellos hay que dotarlos también de herramientas que le den información sobre el servicio que tiene el cliente sobre cómo está constituido el mismo y qué datos de IP digamos el cliente tiene en ese momento para conectarse y le permite hacer un trading más rápido y más asertivo en el momento que el cliente lo demanda perfecto muchas gracias Sergio vuelvo entonces con Henry cuál sería el principal desafío que tú identificaste en todo este proceso Oscar el desafío es muy grande durante estos años uno de los principales desafíos es salir de esa zona de confort donde estamos instalados y empezar a poner las manos en la masa yo lo digo porque nosotros profesionales de tecnología administradores de red todo el trabajo que desarrollamos en la universidad fue posible porque nosotros hicimos exactamente eso no fue una directiva o una orden de la universidad de la rectoría o de alguien de la parte de planificación yo creo que ese descendiente de arriba hacia abajo me parece que no se da mucho en las universidades lo que sucedió fue que los propios profesionales sintieron la necesidad porque nosotros que conocemos la tecnología y llevamos esa propuesta a los directores y rectores para que se sensibilizaran y sensibilizaran a la comunidad sobre la necesidad de este avance de este avance tecnológico que la universidad debería llevar adelante desde el punto de vista tecnológico entonces ese desafío de no dejarlo para después de no dejarlo para más tarde de no decir bueno lo hago después dentro de unos años lo hacemos yo creo que ese es un gran desafío para o sea o sea ese desafío de vencer la inercia esa procrastinación que tenemos para para poder realizar las cosas es uno de los grandes desafíos pero hay otros desafíos los más vinculados a la capacitación al entrenamiento del personal técnico y a la unión no solo del que opera la red sino también de aquel que desarrolla servicios y aplicaciones los dos tienen que ir juntos tienen que estar integrados porque no sirve de nada brindar el protocolo IPv6 en la red si los desarrolladores y programadores de sistemas y servicios no están igualmente preocupados y nunca habilitan el servicio o sea su sitio en IPv6 entonces esos dos actores los desarrolladores y la gente de infraestructura también tienen que caminar lado a lado tienen que estar sintonizados y ese es un desafío más técnico podemos decir con el que tenemos que al que tenemos que enfrentar últimamente y es realmente fundamental para poder avanzar en la implementación de IPv6 Tengo por aquí algunos comentarios que nos hacen algunas personas de la comunidad se los voy a leer de todas formas la invitación sigue abierta para alguna pregunta a nuestros panelistas empiezo leyendo algunos de los comentarios primero dice Fernando Frediani una situación muy común que veo es el hecho de que muchas plataformas cloud o SaaS alojan contenido solo IPv4 y los clientes que los contratan estos servicios aún no cuestionan a sus proveedores aún no exigen a sus proveedores por este soporte o prefieren otras plataformas con soporte IPv6 muchos de estos servicios son responsables de generar una buena cantidad de tráfico para los usuarios finales no sé no sé si alguien quiere comentar sobre el desafío que representan las nubes y los proveedores de servicios de software en la nube o software as a service y la dificultad que encuentran algunos usuarios para que sean compatibles esas soluciones con IPv6 Podría dar algunos ejemplos Yo podría dar algunos ejemplos a veces la nube ya lo brinda lo ofrece pero habilitar el IPv6 por defecto a veces la nube ofrece IPv6 pero no está habilitado o porque el usuario no lo conoce o sea quien lo contrata no lo conoce o porque el proveedor de cloud o de nube no lo habilita por defecto o sea no habilita por defecto todos los servicios IPv6 y si ustedes están contratando en una nube contraten la que brinda por lo menos dual stack o doble pila para después evolucionar para el IPv6 después asegúrense de preguntar porque probablemente ya lo tiene simplemente no lo tiene como comúnmente decimos no lo tiene en el aparador el servicio no está como de conocimiento público entonces primero preguntar y segundo si no lo ofrece pues bueno ver si alguna otra nube o algún otro proveedor del servicio si tiene al menos la doble pila el servicio doble stack gracias Henry otro comentario gracias también Fernando por el comentario y saludos paso ahora a otro comentario Silvia Chávez nos dice desde la red académica de México en México perdón CUDI tratamos de hacer esa concienciación con las universidades no solo a nivel técnico porque esa parte sabe de la necesidad pero el reto más importante es lograr esta concienciación a nivel directivo porque ellos como tomadores de decisiones deben considerar la necesidad de contar con el equipamiento de soporte IPv6 y los recursos necesarios para lograr una adopción exitosa de IPv6 si bueno este desafío es general no solamente para las universidades el que logren tener todas las partes de la estructura una conciencia plena de que IPv6 es estratégico lo hemos lo identificamos en todas las organizaciones si de pronto alguno de los panelistas quiere comentar sobre estos comentarios díganme pero hay preguntas más adelante para ustedes tampoco crean que que me he olvidado de ustedes después viene algún otro una pregunta específica de Pablo Ruiz Díaz dice para todos a ver quién se anima a comentar podrían comentar sobre cómo enfrentaron o tienen pensado enfrentar la resolución de nombres de dominio que estén disponibles en IPv6 los registros cuatruple A alguien quiere comentar sobre el desafío que representa el resolver las páginas a las que quieren navegar en IPv6 en una primera implementación obviamente lo que buscas es tener un DNS que te permita tener las dos direcciones que te responda tanto en B4 como en B6 no necesariamente tenés que tener el DNS implementado en IPv6 sino que podés acceder a algún DNS que te dé las dos respuestas pero que no accedas a él directamente por B6 pero a medida que vas progresando a medida que vas evolucionando la red vas encontrando la necesidad de que ese DNS pueda ser accedido por B6 para poder accederlo más rápido y que la toma de decisiones si vamos por B4 o vamos por B6 en una red dual stack sea siempre primeramente ir por B6 entonces recomendable no es necesario para iniciar el proceso tener un DNS que esté directamente conectado en B6 puedes usar un DNS que tenga los dos tipos de respuesta pero a medida que vas evolucionando y a medida que vas afianzándote en la tecnología es digamos recomendable pensar en tener un DNS que se conecte en B6 perfecto muchas gracias Sergio ahora entiendo que también el desafío está del otro lado de cómo asegurar que el contenido que los usuarios quieren conocer tenga su correspondiente dominio o la IP pues de esa página en IPv6 esa parte finalmente no la podemos controlar o sea ustedes como operadores no pueden controlar que todas las páginas a las que quieren visitar tengan IPv6 y ahí es donde entran los mecanismos de traducción que mencionaba Henry claro tal cual y también es importante lo que comentaban antes del apoyo de los estados para que incentiven a todo el ecosistema de internet a que vaya evolucionando a IPv6 porque a medida que cuanto más operadores y más proveedores de servicios tengan sus redes ya disponibles en IPv6 o en Dual Stack aunque sea el acceso de esos contenidos se hace cada vez mayor hoy las estadísticas están mostrando que estamos acercándonos al 50% es la estadística de Google ya estamos cerca de un 43% de contenido que es posible de acceder en v6 pero bueno hace falta todavía un esfuerzo mayor para que eso vaya creciendo año a año perfecto buenísimo aprovechando que estoy contigo Sergio me pregunta Leonel Argal ¿qué solución IPAM recomiendan y o en qué porcentaje dejar sobredimensionados los prefijos de subnetting mira a nivel de IPAM nosotros desarrollamos uno propio digamos no accedimos pero hay herramientas después si me puedo conectar con él le puedo ofrecer algunas herramientas que son de público acceso que no requieren costo de adquisición para usar como IPAM pero nosotros en el caso de Telecom digamos desarrollamos un IPAM propio eso nos aseguraba que tener independencia con respecto a los digamos a las versiones de software que puede ir teniendo el proveedor de IPAM en ese caso tener más libertad en la toma de decisiones la segunda pregunta era la que contestaba un segundo es ¿en qué porcentaje dejar sobredimensionados los prefijos de subnetting? mira nosotros seguimos mucho las recomendaciones de la ITF digamos en cuanto a tener digamos al cliente le estamos dando en su dispositivo de casa de cliente un barra 56 eso te permite después tener desplegado distintas redes dentro del hogar con distintas subneteados en barra 64 pero normalmente estamos usando ese tipo de subneteo para los dispositivos de cliente ya sea de un dispositivo de acceso fijo como un dispositivo de acceso móvil esa es nuestra recomendación bien muchas gracias Sergio una pregunta más general pero capaz que en este caso suelín podría ayudarnos nos pregunta cristian hernández bajo qué circunstancias la adopción o más bien qué criterios me puedo imaginar la adopción de IPv6 en un país se considera exitosa si entiendo bien la pregunta es cuál es la medida del éxito en los proyectos de despliegue de IPv6 en un país o desde el estado cuál cuál va a ser momento en que ustedes digan esto fue exitoso a partir de qué indicador ok en mi parecer uno el indicador más importante es aumentar la penetración de IPv6 creo que ese es uno de los principales indicadores apenas que veamos un aumento significa que estamos adoptando IPv6 y que se está haciendo de una manera exitosa a nivel de gobierno es poner páginas a nivel de gobierno desplegadas en IPv6 que un porcentaje de entidades de gobierno trabajando en IPv6 eso también repercute a nivel público en este caso a las operaciones de los proveedores entonces siento que eso nos va ayudando a nivel de país y a nivel de gobierno creo que considero que ser exitoso en el proyecto es cuando se cumple por ejemplo el objetivo final dependiendo de nuestro objetivo que es conectar a tantas entidades en tal año entonces creo que de allí en adelante es aumento de penetración es mi respuesta cristian perfecto muchas gracias en el caso de ustedes en el caso de AIG establecieron alguna meta de despliegue de IPv6 en alguna fecha determinada o simplemente en algún porcentaje sí a nivel de gobierno para primero para la primera fase era optar que cumpliera con todos los requisitos a nivel de IPv6 la rena nacional multiservicios de ahí crear el plan de direccionamiento pues la AIG a través de la rena nacional multiservicios tiene su propio prefijo a nivel de IPv6 y así repartirlo entonces para que lo anuncien los proveedores esa es la primera fase y eso fue lo que estuvimos trabajando cumplimos con esa métrica y luego entonces la adopción a nivel de los anuncios por parte de los proveedores de telecomunicaciones ahora en la segunda fase estamos trabajando en ella pero sí tenemos una parte resolutiva que indicamos que ha un periodo de aproximadamente cinco años entonces por lo menos trabajar un gran porcentaje a nivel de gobierno pero se tiene por métricas por año tomando en cuenta que viene un cambio de gobierno perfecto muchas gracias Solín una pregunta un comentario más general de Luis Navarro dice hola soy Luis Navarro empresa nacional de transmisión eléctrica en Nicaragua nosotros hemos adoptado IPv6 dual stack desde finales de 2018 uno de los mayores retos que nos encontramos fue en el tema a la hora de capacitar al personal técnico que está más de cara al cliente call center y tecnología planta externa que instala el equipo CPE del lado del cliente y al mismo cliente solo quería compartir ello claramente el tema de capacitación en el equipo en el staff es importante no sé si tengan algún comentario de seguimiento al respecto adherimos completamente a lo que comentas hay que capacitar a todos porque digamos el IPv6 empieza a estar presente en todos los aspectos de la organización así que está bueno sobre todo que capaciten a la gente que va a la casa de cliente que hace instalaciones que atienda al cliente cuando tiene algún problema que tengan todas las herramientas como para poder resolver ese problema rápido perfecto buenísimo gracias Sergio una pregunta general que capaz que alguno de ustedes puede responder nos dice José Andrade como empresa privada que cuenta con diversas sedes repartidas geográficamente que opción tengo para migrar a IPv6 cuando mi ISP no dispone para entregarme un pool de direcciones IPv6 debo cambiar de proveedor puedo implementar mis propias IPv6 ULA para mi WAN o estoy atado de manos bueno aquí no sé si se refiere a que no dispone del servicio de IPv6 porque si solamente no dispone de direccionamiento IPv6 lo puede solicitar directamente a LACNIC como usuario final pero quiero suponer que el desafío acá no va por la parte de direccionamiento IPv6 sino por servicio de IPv6 entonces asumamos que ese es el reto que no tiene un proveedor que le ofrezca en todos los lugares donde está geográficamente colocado no tiene ese proveedor que le ofrezca IPv6 en todos los lugares ¿qué opciones tiene? creo que esa pregunta de José Andrade es muy similar a lo que es una universidad porque creo que un ISP o una universidad tiene distintos campos distribuidos o separados geográficamente y entidades distintas universidades distintas creo que es un escenario más para este lado que preguntaste de los servicios la indicación que tal vez lo ayude a encontrar una solución en el caso que el ISP o el proveedor no tenga direcciones IP para entregar sería trabajar con túneles con túnelación IPv6 IPv4 u otros y funciona profesionalmente muy bien hasta que el IP pueda interconectar con direcciones IPv6 y con la tunerización se logra alcanzar llegar a esas localidades geográficas en una emergencia puede ser que hasta que ese proveedor tenga las direcciones disponibles creo que es una opción interesante que puede alcanzarse con la tunerización primero empieza con aquellas locaciones geográficas donde si hay algún proveedor que te ofrezca IPv6 y poder ir atendiendo aquellas donde no hay un proveedor de IPv6 a través de túneles de tal forma que vayas desarrollando esa capacidad o esa experiencia en todos los lugares y finalmente cuando tengas ya la capacidad con algún proveedor pues bueno hacerlo de manera nativa bien muchas gracias Henry por la respuesta pasamos entonces a otra pregunta relacionada con la seguridad Johnny enamorado este no sé si ese es su apellido este dice si bien ahora las direcciones globales son alcanzables desde cualquier sitio IPv6 debo preocuparme por los dispositivos de mis usuarios ya que NAT me da una sensación de firewall muy buena pregunta alguien que quiera comentar al respecto la falsa sensación de seguridad que da el NAT que nos pueden comentar sí que es falsa sensación de seguridad digamos porque siempre toda red es accesible si no tenés un buen esquema de firewall o de seguridad digamos implementado en la organización ahí con la seguridad nosotros trabajamos primero con la seguridad en el borde o sea todo aquel si bien IPv6 como dicen es un direccionamiento accesible de cualquier lugar del mundo tu red de infraestructura o tu direccionamiento para infraestructura que utilizas con direccionamiento IPv6 tiene que estar digamos inaccesible para el resto de las organizaciones por un tema justamente de seguridad entonces tenés que planificar muy bien tu plan de numeración para que tu direccionamiento de infraestructura esté perfectamente identificado y que te permita con digamos con bajos recursos poder hacer un bloqueo de ese tráfico cuando quiera acceder a ese a ese direccionamiento si miramos lo que es dispositivo de casa de cliente o sea por un lado a trabajar en la seguridad en el borde y otro a trabajar en la seguridad en el acceso en el acceso normalmente ya los dispositivos de casa de cliente vienen con un sistema de seguridad que digamos que sigue las normativas de seguridad de estandarizaciones y te permiten digamos aplicar ahí Fireworks que desde la casa de cliente no accedan a tu red y que desde tu red no accedan a los dispositivos de cliente a contenidos que no deberían acceder bien así que recomendamos trabajar en los dos aspectos en el borde y en el acceso perfecto buenísimo gracias Sergio bueno después si me permitís Oscar un comentario más este tema es muy interesante sobre la falsa sensación de seguridad del NAT eso podríamos hacer otro webinar solo sobre ese tema pero cuando la gente viene con ese argumento de que no voy a utilizar IPv6 porque voy a perder mi seguridad la seguridad que yo tenía con el NAT ese es un argumento fallido que no tiene mucho sentido con IPv6 o sin IPv6 con IPv4 la seguridad de firewall debe existir no es porque tengo NAT que voy a estar más seguro con relación a todo esto entonces es un tema interesante para discutir pensando en la seguridad del IPv6 porque veo que muchos terminan resistiéndose al IPv6 por la exposición que una dirección IPv6 global tendría asusta a mucha gente eso es algo muy interesante que Johnny nos trajo acá a colación y podríamos comentar sobre hablar sobre esto durante horas y horas muy interesante realmente muchas gracias solo quisiera hacer esta acotación para ver con Carlos Martínez que nos ayuda a preparar un panel sobre ese nuevo tema muy buenas gracias Henry y gracias Sergio bien un comentario que estaba guardando para el final de José Gabriel piloneta no creas que se me estaba que lo estaba ignorando al contrario lo estaba dejando al final porque era un comentario muy importante él dice quienes están cursando las especializaciones del campus LACNIC operación de redes ISP operaciones de redes campus y operaciones de redes data center encontrarán oportunidad privilegiada de participar en el despliegue de IPv6 sí para mí obviamente la respuesta es afirmativa el tema no es desafortunadamente hoy no creo que sea una oportunidad privilegiada sino que yo creo que a estas alturas ya estamos en una posición donde no es que vayamos a tener privilegios es que vamos a poder tener acceso a la información necesaria para desplegar de manera oportuna IPv6 y no perder los beneficios ya no digamos de una killer application o de una cantidad de clientes masivos suplicando por IPv6 simplemente vamos a poder aportar a la organización sea una universidad sea una entidad del estado o sea un proveedor de acceso a mantener sus servicios y a mantener su infraestructura de manera de manera adecuada entonces si la respuesta es este por supuesto que que van a aportar que van a recibir ese beneficio y cuanto antes mejor un comentario también de Ingrid García dice Guatemala ha sido uno de los países que se ha beneficiado con el apoyo del ACNIC con el tema de capacitaciones tanto virtuales como talleres desarrollados en el país y asesoramiento a nuestras autoridades a partir de 2024 tendremos cambio de gobierno así es que con toda seguridad seguiremos solicitando esta concientización para las nuevas autoridades felicitaciones por este espacio y por la información compartida por los panelistas muchas gracias Ingrid dice Cidems hola a todos estoy intentando desplegar IPv6 y me han surgido dudas sobre cómo hacer el anuncio de direcciones IPv6 a través de dos carriers diferentes ¿es posible utilizar ambos carriers para mejorar la redundancia de la conexión o estoy obligado a utilizar solo uno de ellos? ¿qué nos puede comentar alguno de ustedes? No va a tener ningún problema en anunciar las direcciones IPv6 a través de ambos carriers sí, sí, sí Claro siempre y cuando esté en el perfijo adecuado ¿no? Claro exactamente pero se puede hacer sin problemas no necesariamente tiene que tener un solo proveedor de internet para usar IPv6 perfecto bien contestado Cidems un participante anónimo dice buenas tardes Sergio habló de la planificación de seguridades a nivel de usuarios finales con IPv6 ¿qué parámetros tomó en cuenta para proteger a los usuarios finales y si tuvo que hacer alguna inversión de equipos de seguridad para usuarios finales? Bien mira yo no soy muy experto en seguridad digamos con respecto a dispositivos de usuarios finales pero nuestro departamento de seguridad informática le corre unos determinados test de vulnerabilidad que entiendo que siguen determinados digamos protocolos de vulnerabilidades que ya están digamos previamente identificados entonces cada vez que adquirimos nuevas tecnologías y desplegamos nuevas tecnologías en la red se corren esos protocolos de vulnerabilidad que permiten identificar si hay algún problema en el despliegue de ese dispositivo así que digamos esa es nuestra metodología y como te decía ya los dispositivos ya vienen preparados con firewall predefinidos y te permiten tener un digamos un grado de obviamente que el tema de seguridad nunca te da un grado de certeza 100% de que nada puede ser vulnerado pero bueno se trabaja con obviamente con los mecanismos que vos ya tenés identificado y que la industria está digamos poniéndole atención así que no sé si Henry quiere aportar algo más en el tema de seguridad pero nosotros trabajamos de esa manera aplicándole test de vulnerabilidad bien parece que con eso es suficiente bueno gracias Sergio Abraham Araujo nos pregunta en una empresa de distribución de internet ¿cómo pueden comenzar a implementar IPv6? ¿cuál sería ese paso inicial? perdón no escuché una porción de la pregunta él pregunta en una empresa de distribución de internet supongo de acceso a internet ¿cómo pueden comenzar a implementar IPv6? ¿cuál sería el paso inicial para empezar a desplegar IPv6 en su red? bueno el primer paso que tienen que te dar es conseguir el direccionamiento a través de LACNIC solicitar el direccionamiento disponibilizarlo luego armar un plan de direccionamiento que te permita digamos cubrir los servicios que como carrier quieren brindar y seguirlo un poco el proceso que antes comentábamos de tener un digamos entender un poco de cuál es el negocio cuáles son de ese tipo de negocios cuáles son los aspectos más prioritarios que querés evolucionar IPv6 después capacitarte y por último hacer una implementación controlada y ir ganando confianza de que el tráfico va fluyendo con digamos con fortaleza de que no tengas ninguna vulnerabilidad que no tengas ninguna falla en el despliegue y a medida que lo vas logrando vas tomando más confianza y vas desplegando más servicios sobre IPv6 perfecto muchas gracias Sergio por ahí también María Gallo del staff de de LACNIC compartió una lista de primeros pasos para desplegar IPv6 para depende de qué tipo de red tengas pero bueno ahí está el link en el chat si quieres consultarlo Abraham ojalá te sirva otra otra pregunta que tenemos es un poco larga la introducción pero me parece que es importante también creo que cualquiera de ustedes la podría contestar dice buena tarde para todos muchas gracias por este espacio yo estoy involucrado directamente en el área técnica en un pequeño operador de acceso en mi país por lo general estos pequeños proveedores por su misma naturaleza su reanigrama es reducido y los tomadores de decisiones o dueños se rehúsan a salir de su zona de confort para dar el ok para abordar el tema de IPv6 y tan siquiera considerarlo como una medida estratégica en el tiempo la pregunta que hace es ¿qué instrumentos en materia de sensibilizar nos recomiendan a la comunidad técnica a los técnicos a los directores de tecnología gerentes de áreas técnicas para poder enamorar a los jefes para poder entusiasmarlos con el despliegue de IPv6 alguna sugerencia que le puedan hacer a J.Pivase no sé cuál sea su nombre pero bueno ese es el nombre que registró gracias Oscar voy a voy a comentar de la experiencia de Panamá a nivel de Panamá para enamorar a los jefes primero hay que enseñarles la necesidad cuál es la realidad en qué estamos ahorita y cómo nos vamos a ver al futuro entonces creo que tuvimos que hacer primero nosotros nos dividimos las presentaciones una fue para tomadores de decisiones estos tomadores de decisiones incluía a todos los directores de informática y principalmente aquellos que dan la plata y aquellos que van a hacer esa inversión entonces les explicamos qué es IPv6 qué es todo lo que incluye pero por qué es tan importante IPv6 trabajarlo en nuestras entidades públicas porque es necesario modernizar al país ir desplegando esta IPv6 y cuál es la realidad ahorita después de esta pandemia en que nos hizo ver que la tecnología va a avanzar muy rápido entonces ese fue el primer punto que nosotros hicimos y antes de eso también tuvimos reuniones con los operadores de telecomunicaciones indicando mira vamos a esta es la mira a nivel de gobierno entonces necesitamos que ustedes también se vayan alineando y por supuesto uno de los primeros puntos que tuvimos que hacer a nivel de Panamá es buscar nuestro prefijo en IPv6 eso es diciendo tenemos algo tenemos que ahora ver cómo convertir en realidad e ir desplegando y asignando direcciones IPv6 a las entidades públicas entonces en resumen para ir enamorando hay que explicarle primero situación actual y cómo nos queremos ver cuál es la visión a nivel de país la visión en este caso de tu organización cómo lo vamos a ver frente a la situación actual de nuestro país y qué valor agregado podemos darle por ejemplo al gobierno en este caso ustedes como empresa privada es mi punto de opinión muchas gracias Solín alguien más que quiera comentar al respecto yo quería agregar también muy buena lo que comentó Solín pero digamos que también no le tengan miedo a la evolución de IPv6 porque no lleva a un costo muy fuerte a nivel tecnológico digamos porque ya los ruteadores modernos o sea lo que han adquirido en los últimos cinco años ya están todos adaptados para dar IPv6 los dispositivos de casa de cliente les pasa lo mismo digamos ya la mayoría está apto para IPv6 antes preguntaban por el costo de seguridad que me olvidé de contestarles la verdad que no tuvimos que poner ni un centavo para poder incrementar digamos la seguridad de los dispositivos de casa de cliente así que no le tengan miedo a los tomadores de decisiones con respecto a los costos de implementación de IPv6 más allá del tiempo la capacitación y obviamente el costo de las pruebas que tengan que hacer para implementar la tecnología pero prácticamente ya los proveedores de tecnología nativamente ya incorporan la función de IPv6 en sus equipos excelente excelente información Sergio además lo dice una empresa de telecomunicaciones no solamente de internet sino de telecomunicaciones tradicionales que tradicionalmente los equipos son costosos y con tecnología de hace muchos años así que muy bueno el que comente esa parte muchas gracias última pregunta y estaríamos para cerrar la pregunta de Johnny enamorado dice pregunta adicional ¿qué prefijo están delegando a un usuario final en el caso de telecom argentina? el prefijo que estamos delegando es un barra 56 para un dispositivo ya sea de celular o sea de tecnología móvil o de acceso fijo estamos asignando ese tipo de prefijos perfecto buenísimo muy bien pues estamos llegando entonces al final de las de las de las preguntas nos queda espacio para algún último mensaje que nos quiera dar alguno de ustedes que se nos haya quedado por ahí en el en el tintero este no sé si alguien quiera comentar algo antes de cerrar yo tan solo quisiera agradecer por la invitación a la CNIC por esta oportunidad de compartir nuestras experiencias los problemas de los desafíos todo lo que hemos adquirido en estos años y me pongo a disposición de todos los participantes que deseen entrar en contacto conmigo conversar un poco más sobre esto en lo que yo pueda ayudarlos para transmitirles el conocimiento que adquirimos a lo largo de estos años principalmente por los desafíos y los problemas que enfrentamos en relación a la implementación de IPv6 quedo a las órdenes para poder ayudarlos y tan solo quisiera terminar con tres consideraciones que me parecen muy importantes primero la responsabilidad que las universidades tienen en cuanto a este tema como yo les comenté es una gran responsabilidad la diseminación del conocimiento estar evolucionando siempre estar siempre a la vanguardia desde el punto de vista tecnológico y finalmente crear una cultura del uso de IPv6 o sea acostumbrarse cada vez más con este nuevo protocolo que es el que nos va a brindar la conectividad y el futuro de todos los dispositivos que tenemos actualmente eso es todo muchas gracias a todos a los miembros del panel y a los participantes y gracias por compartir este momento con nosotros de antemano agradecer a Lani por tomar en consideración la participación de la Autoridad Nacional de Innovación Fundamental del gobierno de Panamá pues nosotros estamos comenzando pero esto no quiere decir que estamos dándonos a conocer en todo este proceso de IPv6 adoptando las medidas tomando en consideración también lo que han hecho otras regiones y pues este es un pinino que comenzamos y que ahí seguimos trabajando arduamente la idea es poder contar con mayor adopción de IPv6 y esperemos ir trabajando en conjunto también con ustedes como organización pues nos han ayudado mucho con todo el proceso de iniciar y eso es algo muy importante porque venimos agarraditos como se dice de la mano para cerrar el complemento a nivel de gobierno creo que lo principal es enseñar la necesidad y el beneficio que tenemos como país se acercan todas las nuevas tecnologías están a la vuelta de la esquina y tenemos que estar preparados para dar una conectividad eficiente eso es algo muy importante la palabra eficiente cuando se va a conectar y no simplemente como lo decía a nivel de diseño no simplemente a nivel de infraestructura sino que también tenemos que pensar en nuestros ciudadanos otra la parte de educación es muy importante ver el tema de educación no simplemente para nosotros los técnicos los ingenieros sino a los usuarios finales porque al final le va a llegar a una persona con un router y le van a decir este es el IP y la persona va a quedar en el aire que no sabe porque hay tantos cuantos números entonces eso también es algo muy importante que tenemos que ir trabajando hacia la ciudadanía y por último contar con un plan ese plan y darle seguimiento no dejarlo ahí que muera sino que y que se convierta un romanticismo como dice mi jefe sino que darle seguimiento a ese plan de trabajo para lograr todos los objetivos ese es mi cierre y muchísimas gracias a todos muchas gracias Solín y por último Sergio para no dejarte atrás las palabras gracias bueno sí yo agradecerles la participación y poder contar nuestra experiencia y compartirla con el resto de los operadores y dejarles un mensaje a todos tanto a los organismos de Estado a las universidades a los operadores de que se animen a dar el paso para evolucionar el IPv6 es algo que que vamos que lleva a su esfuerzo pero que es muy beneficioso es muy beneficioso porque después al final del camino vamos a poder lograr que muchas personas que hoy están relegadas se puedan conectar a internet que puedan acceder a los servicios que puedan acceder a los beneficios de la digitalización y eso es muy provechoso para el desarrollo de los países así que invito a todos y quedo a disposición para ayudarlos en lo que necesiten muchas gracias gracias yo les doy las gracias no solamente a ustedes por su tiempo y su disposición para conversar en este panel sino también los felicito a ustedes y a las instituciones que representan por el aventurarse como bien nos comentan en este en este despliegue de IPv6 y por la disposición que tienen pues para compartir con nosotros el camino que han recorrido a manera de ultra resumen porque no pretendo en menos de un minuto resumir todo lo que conversamos en 90 minutos este les decía entonces y recordarles a todos que para esto tanto los webinars de LACNIC con nuestros extraordinarios panelistas como los eventos en los tutoriales que hacemos presenciales como Campus LACNIC tenemos una cantidad de herramientas que esperamos que les ayuden a desarrollar estas habilidades y conocimientos necesarios para el despliegue de IPv6 efectivo si quieren alguna referencia si buscan alguna referencia adicional para cómo empezar les sugiero vayan a este sitio hay una cantidad de documentación importante para diferentes tipos de redes que esperamos que les pueda servir y les pueda aportar en esta decisión inicial pero bueno yo retomaría las sugerencias de nuestros panelistas básicamente de Sergio que se animen que los costos pues obviamente están en capacitación pero básicamente el costo de capacitación se convierte en una inversión cuando lo que estamos haciendo es desarrollando estas capacidades en nuestros equipos muchas gracias les paso la palabra a María para concluir el webinar y yo les agradezco a todos ustedes por su atención muchas gracias Oscar y bueno gracias de vuelta a todos los panelistas Sergio Suelín y Henry por sumarse a este webinar tan importante y bueno me quedo con un poco el comentario que hacían ahí en las preguntas y respuestas de cómo enamorar a los jefes que es un poco también el objetivo de todo esto cómo poder llegar a los tomadores de decisiones justamente y bueno para ello recapitular tres cositas ahí que tienen la grabación va a quedar la grabación de esta sesión me parece que es importante no solo para los que han participado sino para poder también sumar a otras personas y justamente pasar estos mensajes que han estado comentando todos los participantes los panelistas también comentarles que bueno ahí copiamos en el chat que tenemos desde la NIC una página que se llama Despliegue PD6 en donde hay algunas recomendaciones planes sencillos para iniciar artículos y demás y bueno y por último invitarles también a sumarse a nuestro blog donde también compartimos no solamente este tipo de actividades sino cualquier otro contenido de valor relacionado a estos temas y bueno creemos que les pueda sumar así que nada de mi parte agradecerles a todos y bueno seguimos ahí en contacto muchas gracias 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 Gracias.